Música Estamos transmitiendo desde Ciudad Guatemala con Antigua Guatemala en el fondo para Fraternidad Cristiana de Irapuato y con nosotros tenemos el día de hoy a un hijo de esta tierra él es el pastor Amílcar Zúñiga fue compañero de estudios en el seminario teológico nazareno él ha estado pastoreando aquí en Guatemala en la zona pegada al Salvador y también en Missouri, Estados Unidos y es un gusto poder saludar a nuestro hermano para que él nos platique un poco de su testimonio de la historia de la iglesia aquí en Guatemala teniendo Antigua Guatemala de fondo Pastor Dani, la realidad es que todos nuestros países de Latinoamérica o Iberoamérica tienen su historia y yo podría decirte en base a tu pregunta esta mañana que Guatemala, lo que hoy es Antigua Guatemala fue destruida por, no fue por fuego ni por alguna guerra sino porque fue por un terremoto que se dio y después de los terremotos los especialistas en urbanidad creyeron conveniente trasladarla al valle de la ermita donde actualmente se encuentra estamos acá hacia el nor oriente allí está la actual capital de Guatemala y por cierto está en el valle que se llama la ermita pero eso se dio porque fue la anterior Guatemala fue destruida por una erupción que hizo un volcán y también se dio los, hubieron temblores y situaciones por el estilo ¿no? pero aquí estamos en Antigua Guatemala y es una ciudad que ha sido declarada declarada Monumento Histórico de América el señor me llamó un 27 de noviembre de 1978 momentos en la cual yo me encontraba en la ciudad de capital de Guatemala a las 7 de la noche yo busqué una iglesia inspirado por el Espíritu Santo busqué al pastor y le dije que quería aceptar al señor por cierto fue una noche muy especial para mí y hasta el día de hoy estamos sirviendo una obra al señor Guatemala es un país bendecido de parte del señor a Guatemala vino el primer misionero el 2 de noviembre de 1882 y fue el misionero John Clark Hill y contamos aproximadamente con aproximadamente 22 mil iglesias esto equivale a aproximadamente 135 mil pastores a lo que podríamos decir también que equivale a aproximadamente 380 personas para cada iglesia gracias al señor el señor nos ha bendecido y de una manera muy especial hemos estado predicando la palabra del señor en la provincia donde vivimos estamos a una hora de la frontera con El Salvador hacia el oriente y pues gracias a Dios ahí estamos estuvimos cuatro años en el ejército prestando servicio a la patria decimos aquí en Guatemala y el señor en su gran misericordia pues ahí nos guardó y yo creo que él tenía algo especial para nosotros como lo hemos experimentado hasta el día de hoy por qué el evangelio ha tenido tanta aceptación lo han abrazado aquí en Guatemala sabemos que más alrededor de la mitad de la población son cristianos evangélicos a qué se debe esa explosión de fe en el señor Jesucristo que hay en este país háblanos un poco al respecto a Milcar gracias pastor Dani la realidad es de que como les decía hace un momento ¿cuándo es que viene a Guatemala por primera vez el primer misionero a nuestra tierra de Guatemala? viene el 2 de noviembre de 1882 fue un misionero prepiteriano el hermano John Clark Hill y se ubica atrás del Palacio Nacional de Guatemala y establecen la primera misión evangélica netamente evangélica aquí en Guatemala y en la iglesia prepiteriana posteriormente si vamos a la historia eclesiástica viene la iglesia centroamericana sucesivamente viene la iglesia del Nazareno y luego viene la iglesia bautista son las cuatro iglesias que han hecho historia aquí en Guatemala naturalmente surgen otras misiones que merecen toda consideración todo respeto porque también ellos han penetrado allá en la provincia en aquellos lugares muy lejanos que han llegado a anunciar la buena noticia por qué no decirlo en caballos en lomo de mula como dicen pero pastor Dani en relación a su pregunta en esencia el crecimiento de la iglesia en Guatemala se debe lo digo sin temor al énfasis que se le ha dado a la doctrina del Espíritu Santo recordemos que el cristianismo sustenta una doctrina bien fundamental que es la Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo dicho en otras palabras a Guatemala se le ha llamado el mover del Espíritu Santo el epicentro del Espíritu Santo y razón de ello como un buen resultado como un premio a esa obediencia es de que en Guatemala estamos llegando hablando positivamente a un 45% de gente netamente cristiana evangélica entonces a eso se debe y la otra situación es de que hay una labor misionera hay una labor evangelizadora constantemente hay iglesias en Guatemala loable sea el Señor que tienen celebran por ejemplo los domingos tres cuatro hasta cinco servicios esto denota que que hay un crecimiento esto denota que hay hay un esfuerzo evangelizador en nuestra vida Guatemala muy bien agradecemos a Milcar tu valiosa información ha sido obra del Espíritu Santo y cuando se le da su lugar él es quien hace la obra en el corazón de la gente cuál sería tu mensaje mi hermano para la iglesia en México hay muchos que nos siguen a través de las redes sociales en México cuál sería el mensaje que tú tendrías para nuestra iglesia mexicana México es un país muy vecino de Guatemala eso lo sabemos y el mensaje para la iglesia de México a los hermanos de la iglesia de México sería de que México a México lo ama el Señor a Guatemala lo ama el Señor y como dice 1 Corintios 15 58 debemos de estar bien consciente que nuestro trabajo en el Señor no es en vano entonces tenemos que derribar barreras en el nombre del Señor y con esa convicción anunciar que Cristo vive que Cristo reina y que quiere alcanzar a los no alcanzados esa es la realidad México estamos bien entendidos aquí en Guatemala que está muy abierto en estos últimos años a que a que vayan misioneros allá entiendo entiendo que los primeros que llegaron para ellos fue difícil no fue cuesta abajo fue cuesta arriba y entonces resultado de ello México está dando oportunidades creo que estoy no correcto decir esto porque yo estaba en México en Puebla en el DF y veo que hay una gran apertura hay aceptación en algunos lugares de lo que es el Evangelio de Jesucristo claro está vamos a encontrar en algunos lugares fortalezas que que se resisten pero debemos estar conscientes hermanos de México que Dios nos ha llamado a no crear barreras sino a crear puentes para llegar a los necesitados que Dios les bendiga y que este mensaje sirva de mucho sirva de motivación a manera de salir de las cuatro columnas de los templos y llevar un Evangelio extramuros allá a las almas necesitadas bien hemos transmitido desde la ciudad de Antigua Guatemala para Fraternidad Cristiana de Irapuato para todos nuestros fieles seguidores Dios les bendiga en gran manera y espérenos con más reportajes desde diferentes puntos del planeta Dios les bendiga de Irapuato de Irapuato